Hola, buenas tardes a todos. Pues bien, la verdad es que todas las presentaciones han sido sumamente informativas. La mía es un poco diferente, porque mi investigación no se centra tanto en la enfermedad, sino más bien en la enfermedad, en un modelo animal, a fin de poder cribar para diferentes fármacos y encontrar, esperamos, un tratamiento para dar solución a la situación. Pues yo formo parte del laboratorio Cayuela en Murcia, en España, y trabajamos con un modelo animal que es un poco especial. Probablemente conocéis ya el modelo de roedores, pero nosotros hemos utilizado el modelo de peces cebra. Un pequeño pez de unos 3 centímetros de longitud y un pez con esas rayas que nos recuerdan a una cebra. Es un pez de agua dulce que se puede utilizar para modelizar diferentes enfermedades. ¿Por qué utilizamos este animal, este pez? Pues una de las ventajas es su fecundidad. Desovan 200 embriones por semana, con lo cual nos da la posibilidad de probar muchísimos fármacos. Y es más importante todavía, se desarrolla muy rápidamente. Es decir, que en 24 horas o hasta 48 horas, tienen ya casi todos los órganos desarrollados, lo cual nos permite probar diferentes enfermedades y componentes en un tiempo muy rápido. Pero me vais a decir, el ser humano y los peces somos muy diferentes. ¿Por qué estudiáis a los peces? Pues bien, la verdad es que en el caso de estos peces son bastante similares a los mamíferos, porque son uno de los primeros grupos de pertebrados que aparecieron. Así que hay más similitudes de lo que parece al final. Y eso nos permite estudiar algunas enfermedades en el cerebro, el ojo, el intestino, el corazón, el hígado. Porque al final, el ADN, pues estamos hablando de que compartimos un 85% de ADN, de similitudes. Y estamos hablando también, por lo tanto, de los genes que están implicados o relacionados con la enfermedad. Pues bien, todos estos peces se pueden estudiar, se pueden utilizar para estudiar el DDX3X. Aquí tenemos el esquema del gen humano y aquí tenemos la secuencia de proteínas. Y bien, en el pez cebra se trata casi de lo mismo, hay mucha correspondencia. Lo único que tenemos que tener en consideración cuando trabajamos con los peces cebra es que en general hay muchas copias del mismo gen que pueden tener el mismo efecto. En nuestro caso, estamos induciendo un knockout, lo cual significa que estamos bloqueando la proteína en la forma que tiene. Y tal como lo dijo Milú anteriormente, estamos rehaciendo el sinsentido. Es decir, estamos eliminando esa proteína en los peces. ¿Y por qué? Pues para poder llegar a este ciclo, es decir, para poder comprobar lo que pasa en el paciente y poder desarrollar algo para él. Es decir, estamos simulando la enfermedad en el pez, después de lo cual hacemos una caracterización, simplemente para comprobar qué tipo de características tienen y si esas se parecen a las de la enfermedad humana. Y después de ello ya podemos probar diferentes fármacos que hayan sido aprobados previamente y comprobar si revierten el fenotipo y si estamos recuperando y volviendo a una situación normal o mejor. Y a partir de ello, pues podremos proponer estos fármacos para reducir esas diferentes enfermedades y todo eso lo podemos validar con células de pacientes o con grupos de control o con otros modelos. Así que, bien, estos peces los vamos a inyectar en su primer estadio cuando son monocelulares. En este caso estamos noqueando el gen, rompiendo la secuencia de ADN y también induciendo algunos cambios que pueden llevar a esa rotura del gen. Y bien, comenzamos a caracterizar ese modelo y vemos que el pez que tiene el DDX3X inhibido es más pequeño, es decir, que parece que presenta un retraso en el crecimiento. Y también cuando comprobamos el movimiento de estos peces, pues se mueven menos que los peces del grupo de control. Hasta ahora, por lo tanto, tenemos dos características para poder estudiar fármacos y ver si esos fármacos tienen un efecto. Una de las cosas importantes que tenéis que saber es que yo estoy basado en el tema de la inflamación, básicamente. Y una cosa que me interesó mucho esta mañana cuando se hablaba de la susceptibilidad a las infecciones o a la inflamación es que ese tema es muy importante para mí y está relacionado con los neutrófilos. Es decir, hemos tomado una de las células implicadas en la respuesta inmunitaria, hemos comprobado, por lo tanto, los neutrófilos, y estos peces que tienen el DDX3X inhibido tienen un mayor número de estas células inmunitarias. Ahora bien, estas células responden en este caso a una lesión, a una herida, y de este modo estamos, en cierto modo, induciendo un sitio de inflamación porque hay bacterias alrededor, digamos, de la lesión o herida. Es decir, que esa inflamación no resuelve si los controles en verde están bien. Podemos ver que hay un retraso en la resolución de la inflamación. Por lo tanto, siguiendo estas vías, hemos visto que hay diferentes líneas transgénicas y tenemos otras moléculas que se pueden ver en colores, como por ejemplo la NFKB. Podemos ver que esta molécula implicada en la inflamación se ve reducida cuando inhibimos el DDX3X. Y también en la vía de la lesión que he mencionado antes, vemos que esta NFKB también se ve reducida. Así que, con todas estas características, podemos comenzar a hacer el cribado de fármacos. Y en las próximas semanas vamos a comenzar a ver si podemos recuperar algunos de estos marcadores. y más importante todavía, vamos a estar probando unas 800 fármacos que tenemos en nuestra biblioteca farmacológica y estos fármacos no han sido seleccionados específicamente para esta enfermedad, han sido seleccionados para diferentes enfermedades. Pero la forma en que vamos a hacer todo esto es que no vamos a resolver la mutación del DDX3X, sino que lo que vamos a hacer va a ser tratar de añadir algo cadena abajo a fin de tratar la enfermedad con la molécula que se ve más afectada en la enfermedad. Con lo cual, esperamos que el desenlace será que cuando hagamos esto y cuando hemos utilizado estos fármacos con otras enfermedades, pues hemos visto que hay 16 de estos fármacos que pueden afectar. Después de una segunda ronda hemos seleccionado que hay 8 fármacos que pueden afectar y después de la validación funcional hemos determinado que hay una o dos fármacos que pueden reposicionar y que pueden ser validados. Muchísimas gracias por vuestra atención y estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.